Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro repaso Escuela Sabática. Muy bien, justo nuevamente, ya estamos en diciembre, listos para terminar nuestro repaso del trimestre. Sí, por la gracia de Dios, estamos dando el repaso de la lección número 12, Sergio. Ya estamos por terminar este trimestre de lección, pero también este año que Dios nos ha dado de vida, ¿verdad? Así es que hoy vamos a hablar acerca del sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Vesículo para memorizar, que de hecho lo venimos practicando y pidiendo que te lo memorices, se encuentra en Marcos 2, 27 y 28, que dice, También les di el día de reposo, perdón, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el sábado por causa, ya me perdí. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo hoy en día. Wow, este versículo está tremendo, Sergio, porque nos dice, por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Y de aquí podríamos llevarnos todo el repaso solamente en este versículo, ¿no? Sí, y nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando fueron escritas estas palabras en la santa palabra de Dios, fue hace muchos, muchos años, pero nos dice que hoy, aún en día, Sergio, aunque hayan pasado muchos años, dice que el hijo del hombre, o sea, Dios, es aún señor del sábado. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lección. La lección nos dice tiempo para sorprendernos. ¿De qué tendríamos que sorprendernos hoy en día, Sergio? Bueno, aquí estamos hablando este día de la creación, ¿no? Génesis 1 y Génesis 2, como Génesis 1 habla acerca del rato bíblico, día por día, hasta llegar al día sexto. Pero en Génesis 2 ya está hablando acerca de Adán y empieza un poquito a desarrollar o explicar más las características que le dio Adán. Y yo me imagino, Adán, en ese entonces, teniendo a los animales, verlos cada uno diferentes, con sus cosas, sus cualidades, sus diferentes. Sus diferencias. Sus diferencias. Y estarlos nombrando. Entonces, me imagino que él se estaba sorprendiendo de la variedad y la hermosura que hizo Dios en ese día. Sí, aquí nos está diciendo la lección que el relato de la creación dice que es demasiado profundo para tenerlo simplemente una vez. Entonces, nosotros debemos aprender constantemente y sorprendernos de lo que Dios hace día con día en nuestra vida. Nos dice la lección, Sergio, que ese día debió haber sido especial para ellos porque era su primer día y era su primer día como matrimonio. Sí, como se conociera. Y era su primer día con su Dios. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar la lección de este día hoy en nuestra vida, Sergio? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Porque, mira, a pesar de que han pasado muchísimos años desde la creación, nosotros no vamos a dejar de sorprendernos, de ver la naturaleza. Hoy estaba viendo una imagen, ¿no?, donde muestran bajo el microscopio cómo es el cerebro humano y le ponen una imagen de cómo es un universo. Y hazle cuenta que estás viendo dos cosas exactamente iguales. Entonces, nosotros nos vamos, pueden pasar muchísimos años y no vamos a dejar de sorprender porque cada día estamos descubriendo cosas nuevas y estamos viendo las maravillas que Dios ha hecho. Yo creo que nosotros como seres humanos, la humanidad no ha descubierto todas las cosas, las maravillas que Dios ha hecho. Sí, y otra cosa en la que nosotros nos deberíamos de enfocar es que Dios trabaja contigo en forma diferente todos los días. Porque posiblemente hoy tú estás teniendo una necesidad, tal vez sea de salud, tal vez sea una necesidad espiritual, y mañana tú tengas una necesidad, tal vez, de alimento. Y Dios te sorprende todos los días en la forma en la que Él se manifiesta en tu vida. El relato de este día nos dice que debió haber sido algo sorprendente para Adán y Eva el descubrir las figuras, los colores, el material de lo que estaban hechas las diferentes cosas de la creación, Sergio. Porque cuando tú contemplas un tigre, tú hoy en día, a pesar de que el pecado ha degradado la naturaleza, tú te sorprendes al ver esos colores que tiene un león, su pelaje. Pero también cuando ves una flor, te sorprende la textura de la que está compuesta esa flor. Y así es como Dios te sorprende hoy en día en tu vida. Porque posiblemente, Sergio, hoy tú tienes una necesidad de salud y Dios te suple esa necesidad. Y mañana tienes necesidad de otra cosa y es el mismo Dios el que está supliendo. Sí, nos sorprendemos de cada cosa, como dices tú, quizás algo grande. A mí me asombra mucho el colibrí, cómo es animalito con esos colores que se mantiene volando. El otro día no encontré un gusanito, esos medidores que van caminando. Y cada que vemos, nos sorprende más lo que Dios hizo para el ser humano. Pero también vamos a ver que hay tiempo para redescubrir. O sea, ya vimos lo que Dios ha hecho, pero hay cosas... Ya nos sorprendimos. Ya nos sorprendimos, pero hay que ver qué es lo que tenemos que redescubrir. Porque nosotros como seres humanos somos llevados a olvidar las cosas. Y aquí en este día la lección nos lleva y nos pone en el evento cuando Moisés sacó al pueblo como su libertador, ¿verdad? Y nos dice que Dios proveía, Sergio, Dios proveía todos los días constantemente el maná, el pan del cielo, del cual ellos se sustentaban, no solamente el pueblo, sino se sustentaban, dice, todas las familias. Y aún incluía a aquellos extranjeros que se habían unido a ellos durante ese peregrinaje. Ahora, ¿cómo nosotros podemos redescubrir a ese Dios? ¿Cómo tú, Sergio, no sé exactamente, has comentado cuántos años tienes dentro de la iglesia? Me parece que son 20 años. 20 años, te han bautizado, gracias a Dios. Y el mismo Dios que conociste hace 20 años, ¿cómo tú lo redescubres todos los días? Vamos cambiando cada vez. Y aquí quizás es para nuestros amigos que apenas tienen un encuentro. Su primer amor. Su primera vez, sí, su primer amor, apenas están conociendo a Dios. Y eso pasa, la lección nos dice, ¿no?, de cómo el pueblo de Israel, aún conociendo a Dios, olvidaron de las cosas. ¿Por qué? Porque estuvieron en un tiempo de esclavitud, estuvieron en un tiempo donde se les prohibía muchas cosas. Y así yo cuando conocí de la iglesia, que me encontré con el versículo que estamos hablando el sábado. No te miento, no a mí, pero se me enchinó la piel de conocer de Dios, pero yo no conocía esta cosa que por años ha estado en la Biblia. Y quizás te pase lo mismo contigo. Tú ahora dices, bueno, ¿y por qué ellos guardan el sábado? Porque Dios es un mandato de Dios. Y eso me da a entender que Dios te procura, te ama. Y me llama la atención a mí cuando me fui y me puse a ver acerca de cuando se van en el desierto. ¿Cuántos años Dios les dio maná? 40 años, dice que proveyó posiblemente la necesidad o en la forma en la que tú veías a Dios hace 20 años, no es la misma forma en la que tú le estás viendo hoy en día. Porque redescubres día con día ese Dios que te sustenta. Sergio, no sé, tal vez en esta ocasión alguna persona que nos estaba viendo, que tomó el tiempo para ver este repaso de la lección, ha tenido una necesidad hoy en día diferente a la necesidad que tuvo ayer. La lección de este día nos dice que fueron 40 años los que Dios sostuvo a ese pueblo, a ese rebaño que él tenía con tanto amor que lo cuida. Es el mismo amor que mostró en ese tiempo, el mismo amor que Dios puede mostrar hoy en la vida de cada una de esas personas que nos acompañan. Y estamos hablando acerca del sábado. Una cosa importante que toca a la lección en este día nos dice que había dos cosas, dos eventos que pasaban. Nos dice que el día viernes había provisión, podían hacer provisión doble para el día. ¿Y qué pasaba con los alimentos? ¿Qué pasaba? Dice que los alimentos que se guardaban del viernes para el sábado, dice que no eran perecederos. No se descomponían, no se descomponían. Y sabían como si lo acaban de cocinar. Y solamente ¿quién puede hacer eso? Dios. Ahora, si recogían doble porción un día entre semana, dice que eso se agusanaba, se echaba a perder. Ahora nosotros vemos el amor, el amor, la compasión, el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y es el mismo cuidado que Dios tiene para cada una de las personas que nos acompañan en esta oración. Yo me preguntaría por qué Dios no les dio en abundancia para que almacenaran esos alimentos. Porque Dios quiere dar de su amor, de ese versículo que se me acaba de decir. Nos da alimento fresco todos los días, ¿verdad? Sí, se renovaba diariamente su amor constantemente. Y así era con ellos. ¿Qué es lo que nosotros pasa con nosotros cuando carecemos de algo? Acudimos a Dios. Yo creo que es el propósito de que Dios, de que viéramos la necesidad de buscar a Dios todos los días. Enseñarle al pueblo, no solamente al pueblo de Israel, sino enseñarnos a nosotros hoy en día que Dios es nuestro único sustentador, Sergio. Que solamente en Él podemos encontrar y sufrir las necesidades que tenemos. Nos dice que aquí también hubo ocasiones en que Dios les dejó claros a los israelitas que el sábado es un día especial. Y era el propósito, y todavía hasta el día de hoy, que Él quería que las naciones lo vieran a ellos porque era algo especial. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Qué más tiene que ser especial de ese día? Sí, nos dice que el sábado era una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas a redescubrir la identidad y a su Dios. Y les pidió que obedicieran y santificaran el sábado. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros, Sergio? Nuestra adoración, no solamente en sábado, nuestra adoración todos los días que recuramos a Él como un sustentador, como el que Él provee. Pero en especial las horas del sábado, del día de reposo que Él santificó, que Él apartó, que Él bendijo. Porque fue en el relato de la creación donde Él instituyó el sábado como el día del Señor. Y fíjate que el sábado lo llama que sea un día santo. Entonces, ¿qué es lo que invita? A que nosotros seamos santos, porque no podemos pisar un lugar que es santo. Entonces, eso es lo que nos está invitando Dios, a que Tú seas santo. Pero bueno, vemos que también hay tiempo para aprender prioridades. Tiempo para aprender prioridades. Todos decimos que tenemos prioridades, ¿verdad? Y nuestras prioridades es las cosas a las que nosotros nos enfocamos en poner más atención, más tiempo, más dedicación. Tal vez nosotros decimos que tenemos prioridades, pero cuando nosotros no enfocamos nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo en eso, dejan de ser prioridades, Sergio. ¿Cuáles podrían ser unas prioridades que nos lleven a nosotros realmente a estar en una comunicación con Dios cuando estamos hablando del día sábado? Sí, y aquí nos lleva a la lección, dice que los israelitas fingían ser seguidores de Dios en su adoración, en su ayuno, pero su estilo de vida después de determinar el culto muestran que solo están siguiendo las formalidades de un comportamiento correcto. Y eso puede pasar, es una prioridad con nosotros. Eso puede pasar hoy en día. Que nosotros, bueno, es el sábado, lo guardamos todo y queremos comportarnos correctamente, pero no estamos siguiendo lo que Dios quiere de nosotros. Fíjate que nosotros podríamos caer en ese caso cuando nosotros fingimos nosotros ser seguidores de Dios, pero cuando realmente nosotros no observamos el sábado como debía de ser. Y eso podemos hacerlo de muchas maneras, porque realmente cuando nosotros entendemos que el sábado es el día del Señor, es el día que el Señor apartó para que nosotros pudiéramos estar en una estrecha relación con Él, Sergio. Tú vas a dejar de, no solamente de estar observando el sábado como el día del Señor, sino que te vas a enfocar en las cosas que el Señor hizo en el sábado. Porque el Señor, a pesar de que guardaba el sábado como el día de reposo, dice que Él esas horas las utilizaba para beneficio de otras personas. Y muchas veces nosotros decimos, oh, no voy a hacer esto en sábado porque es el día del Señor. Y nos limitamos nosotros a la bendición. O nos hacemos un día de prioridades, digo, de prohibiciones. Sí, y nos limitamos nosotros realmente a las bendiciones que el sábado acadea, no solamente sobre esas personas que vas a administrar, sino sobre ti mismo. Así es, y yo creo que si tuviéramos, así como dice Deuteronomio, los mandamientos los pudiéramos en nuestros pilares, en las tinteles de las puertas, pero aún me llevaría más allá si pusiéramos y sería 58, 13 y 14 en nuestra mente, o lo lleváramos y que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, si retragieras de, si retragieras tu pie del sábado, de hacer tu voluntad, dice. Así es que si tuviéramos eso, para no hablar nuestras propias palabras, ni hacer nuestros propios caminos, eso nos ayudaría a guardar el sábado como Dios quiere. ¿Por qué? Porque a veces queremos andar nuestros propios caminos, queremos ser nuestro propio Dios, porque nosotros queremos hacer el sábado como a nosotros nos parece. Como nosotros lo queremos hacer. Nos dice aquí, nos dice algunas palabras y nos dice, el sábado debe de ser un sábado santo y de delicia, nos dice. El sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios, y luego vivir ese carácter y ese propósito en relación con los demás. Entonces, durante este trimestre nosotros hemos estado aprendiendo acerca de la educación, Sergio. Hemos estado viendo acerca de la educación en sus diferentes ámbitos. Y aquí nos dice que el sábado tiene que ver con deleitarse en aprender, aprender lo que el Señor ha instituido para nosotros. Y te vuelvo a repetir, muchas veces nosotros dejamos de hacer las cosas por las cuales el Señor nos apartó, las cosas las cuales el Señor nos quiere enseñar, que es ministrar a las demás personas en este día. Y es cuando nosotros deberíamos de enfocarnos realmente en lo que el Señor nos quiere enseñar. Y hay una pregunta quizás para meditar para ti y para mí. A mí me llamó la atención al final en las letras rojas. ¿Tú te deleitas en el sábado? Si no, ¿qué puedes hacer para cambiar esto? Eso es para que tú medites. ¿Te deleitas en el día de reposo? Y si no, ¿qué tienes que hacer para cambiarlo? Sí, Sergio. Y este día nos lleva... De esto nos lleva lo que lleva el día siguiente en la lección. Dice que debemos de encontrar un equilibrio en hacer las cosas, ¿verdad? Y entonces aquí nos lleva, cuando había una controversia en el hecho de que Jesús sanaba en sábado, dice, los rabinos, los grandes maestros, los que se sabían la, la, podríamos decir, la doctrina, el derecho y al revés, dice que criticaban eso. Pero tiene que haber un equilibrio entre lo que el Señor nos quiere enseñar y lo que nosotros deberíamos de hacer, Sergio. Sí, porque a veces aquí nos llevamos, y no sé si a ti te lo han dicho, Nomi, pero dice, a veces nos dicen a nosotros, es que este día tú no haces esto, y tú no haces esto, y tú no debes de hacer, pero es un día de equilibrio. No lo hacemos porque, no porque no queramos o no podamos hacerlo, sino porque Dios no lo está pidiendo. Entonces, si nosotros nos vamos a enfrascar en que es un día de que no podemos hacer las cosas, estamos mal. Y eso nos lleva al versículo de memoria en Marcos 2, del 27 al 28, y nos dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Cuando Dios apartó este día, lo apartó con el propósito de que fuera una bendición para nosotros, Sergio, con el propósito de que nosotros pudiéramos aprender más de él, con el propósito de que nosotros hiciéramos algo en favor de aquellas personas necesitadas. Y nos dice, cuando tú haces cada una de estas acciones, en sábado dice que aún el hijo del hombre es señor del sábado. Porque no te estás glorificando tú, porque no lo estás haciendo para que te reconozcan lo que estás haciendo, sino para que conozcan a aquel maestro que te ha enseñado y que te quiere enseñar y mostrar lo que tú debes de hacer el día del sábado. Fíjate que es interesante porque aquí vemos en este día la controversia que había con los fariseos, con los escribas, que Jesús, muchos del tiempo que pasó se la llevó sanando, y muchos de ellos ocurrían en el día de reposo. Pues los fariseos, los escribas, les decían, ¿acaso es listo sanar en sábado? Y les decían, esta gente sabía la ley de Dios al derecho y al revés. Pero ¿qué es lo que vino a hacerles a Jesús? A enseñarles la forma correcta que debería de llevarse la... Y por eso es que estamos hablando de la educación, porque a través de la Biblia Dios nos educa y quiere que veamos más allá para tener un equilibrio acerca de cómo guardar el sábado. Sí, y ahora la lección nos lleva a tener un tiempo para la comunidad, Sergio. ¿Cómo nosotros conociendo al Señor del sábado, cómo nosotros teniendo por doctrina el sábado, cómo nosotros podemos tener o hacer ese tiempo para la comunidad? Sí, es muy interesante porque en el sábado no solamente vamos a adorar a Dios, sino que tenemos una comunidad, una fraternidad entre nosotros, donde podemos conocernos, podemos adorar, podemos saber las necesidades que tenemos muchos de nosotros. Y eso es lo que vemos que hacía, ¿no? Que en el sábado se brindaba una oportunidad clave para que podíamos tener esa comunidad, se reunieran y aprendiéramos. Todo eso podemos hacer dentro del día del sábado, bueno, cuando teníamos las fuerzas abiertas de las iglesias. Ahora, acordémonos que Jesús tenía como por costumbre ir a las sinagogas el día sábado. No era una persona que se alejaba de estar en contacto con la comunidad. Al contrario, a Él le gustaba poder enseñar, poder ministrar, poder curar, poder estar en contacto con esas personas. Y eso es lo que la lección nos debe de enseñar en esta semana, Sergio, a nosotros ser semejantes. Ser semejantes y poder nosotros aplicar en nuestra vida lo que el Señor trató de enseñarnos en el tiempo en el que Él estuvo aquí con nosotros. Porque nos dice que el tiempo y el ministerio que Él tuvo dice que hacía dos cosas, enseñaba y sanaba. Y ahora nosotros, y nosotros hemos aprendido del gran maestro, si nosotros tenemos esa relación estrecha con el Señor, cuando llegan las horas del sábado, Santos, Sergio, nosotros deberíamos de tener la inquietud, deberíamos de guardar en nuestro corazón el servir a la comunidad. Porque hay muchas formas en las que tú puedes servir. Muchas veces te invitan a participar de algo en favor de la comunidad. Y eso es la oportunidad que tú tienes para hablarle a otros del amor de Dios. Sí, así es que tenemos que ver el equilibrio o la comunidad también en la cuestión de que muchos de nosotros a veces queremos hacer una carga de esto. ¿No? ¿Verdad? Queremos enfatizar mucho que tengamos que tener esa de servicio. Nosotros como iglesia, Sergio, nosotros deberíamos de poner nuestros dones, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado al servicio de las demás personas, porque es de la única forma en la que nosotros vamos a poder predicar el Evangelio. Cuando Dios te pone en una situación de que tú puedas hablar a otras personas, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en donde tú vives, es para que, con el propósito de que otras personas conozcan a ese Dios que tú conoces. Y como lo dijo la lección en esta semana, ir redescubriendo a ese mismo Dios. Sergio, el tiempo se nos ha acabado, la lección está muy interesante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos, para que no estés de ocioso, te vas a invitar a que vayas a la semana y te metas a la programación que tenemos aquí en www.hablaseven.com y vas allá a una variedad de programas, empezando el lunes. Martes, lunes está Sergio en su segmento llamado Secretos. Martes tenemos una capacitación para las 7.30. Si quieres ser parte de ella, eres bienvenido. En la sala de Zoom, miércoles grupos pequeños virtuales. El jueves nuevamente está Sergio, el 7.30, el viernes. El viernes tenemos una apertura para recibir el día sábado. Y el sábado tenemos... Nuestro repaso de lección. Así es. Y durante la semana pueden encontrarnos en el repaso de la lección en www.hablaseven.com. Ha sido para nosotros un placer compartir. Estudiamos la lección, nos falta una lección nada más. Suscríbanse, toquen la campanita, compartan el video, que esa es una forma en la que ustedes pueden predicarles a otros cursos que vienen. Tienes sugerencia, tienes alguna petición de oración, déjala. Y la producción te hará llegar o estaremos orando por esas peticiones que tú tienes. Mientras tanto, que Dios te bendiga, que te acompañe. Y nos vemos para el próximo sábado, que estaremos terminando el año y nuestra lección. Bendiciones. Bendiciones.